bienvenidos nuevamente a un vídeo más de las 610 vamos a seguir con la puesta de la cadena pero pues vamos a hacer la tensión de la cadena para la tensión de la cadena vamos a hacer lo siguiente vamos a limpiar bien los deslizadores las líneas que traen de ambos lados y vamos a hacer esto vamos a apretar el tornillo del tensionador hasta que la cadena quede en un punto ya les muestro como va subiendo la cadena esto hay que tenerlo de los dos lados al mismo tiempo al mismo tiempo no sea un lado y luego el otro ya les explico como son las vueltas para que la cadena llanta quede centrada y no les quede como cierto amiguito por ahí que tenía que tenía llantas y la llanta tiene que ir así derecha la tenía así entonces aquí no me voy a fijar en las líneas todavía a raíz de que le falta mucho todavía le falta mucho entonces seguimos para ellos los campes para esos que no han ajustado ese tornillo de la contratuerca y que ya votaron esto porque no faltó el que votó ya esto o un amiguito también tiene eso ya votado la solución es meterle un par de delandelas a eso por que haga la atención con eso lo que vamos a hacer ahorita lo siguiente dejamos la cadena con una holgura relativa esto según aquí la especificación dice que llegar con 30 milímetros de espesor o sea tres centímetros pero pues ahí le falta ahí un poquito más bueno yo creo y me puedo arriesgar ahí recuerden buscar la parte que hace tensión hay una parte que hace tensión y una que descuelga siempre se tensiona la cadena este es el lado que tensiona la cadena se tensiona por el lado donde tiembla por que hace eso realmente no lo se entonces aquí vamos a sacar las líneas tenemos unas flechitas unas líneas que este es el punto inicial del otro lado aquí también hay más líneas que son para después de posterior a esta entonces aquí tenemos una contando de esta una, dos y la que alcanza a marcar aquí tres esas mismas líneas debe tener al otro lado para poder que la llanta quede derecha entonces miramos verificamos y changos nos fue de la mano entonces ahorita hay que devolverlos ya salen tres líneas esto me va a extensionar de allá entonces ahí volvemos a cuadrar bien el punto es que queden para allá ya tengo las tres líneas una, dos y tres ahí se ha alcanzado volvemos a medir la tensión de la cadena vemos que ya tiene perdón vemos que ya tiene mucha holgura entonces esta pendejada la cogemos y la apretamos un poquito más y vemos que le falta otro poquito ahí ahí fue espérate un poquito más ya ya entonces aquí miramos que tenemos una dos rayitas y la tercera que se nos vea se nos escondió este espaciocito que está aquí de la línea al al metal de acá a la tijera calculen esa distancia en el otro lado aquí vemos que están las tres lentes eso es lo que vamos a hacer no, todavía le falta un poquito ahí la línea toda se ve hay que esconder la línea ahí listo, perfecto como decía, la rosca la contrarosca para que no se nos vaya a caer listo entonces ahora llega a lo que les decía en el anterior video pues bueno amiguitos ya eso es lo del atencionamiento de la cadena ya en el anterior video que por aquí dejo el enlace después cuando lo suba cuando esté dejo el enlacito del cambio de esta cadena lo voy a dejar por aquí y después muestro el cambio de cara de ese piñón o la instalación de un piñón 15 también que quiero montar por ahí que por ahí lo tengo entonces nada espero que les gustó el video pues si les gustó pues ya saben su pulgarcito los que no se han suscrito y que ven el video suscríbanse para los que se han suscrito ya excelente gracias ya vamos en 1500 y aumentando gracias por el apoyo y pues espero que sigan apoyando para seguir subiendo más pendejaditas y a los que le debo videos para los que me han pedido regálenme más tiempo para poder hacerlos y conseguirme por lo menos un mejor teléfono porque esto 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 está como muy feo entonces a él de más calidad entonces eso es todo por hoy espero que les haya gustado comenten abajo y en la buena pues para todos gracias gracias